Creado por Shigeru Villamoto, Mario hizo su primera aparición en el juego de arcade de Donkey Kong en el año de 1981 bajo el nombre de Jumpman. No fue hasta el año de 1982 con la secuela de dicho juego Donkey Kong Jr. que se le cambió el nombre a Mario, el cual se cree que fue renombrado de este modo en honor a Mario Segale, dueño de un bloque de oficinas de Nintendo. Este videojuego también sería el único en el que Mario tendría un papel antagónico. En el año 2015 Shigeru Miyamoto confirmó que el nombre completo del personaje es Mario Mario y el de su hermano es Luigi Mario. Curiosamente estos dos son mellizos, aunque no veríamos al personaje de Luigi hasta el año de 1983 con la llegada de Mario Bros. Primer juego protagonizado por Mario. También el nombre de Luigi proviene del japonés Luigi que significa similar. Originalmente en el juego de Donkey Kong Mario aparecía como un carpintero y no como un plomero. Esto se debe a que su primera aparición en un videojuego se desarrollaba en un sitio de construcción. Este cambio se efectuó en el año de 1983 con la salida de Mario Bros. En donde se toma la decisión de cambiar su profesión debido a que mucha parte de la acción ocurría en escenarios subterráneos. Shigeru Miyamoto ha explicado en repetidas ocasiones que la apariencia característica de Mario se debe a las limitaciones gráficas existentes de cuando este fue creado. Ya que el peculiar traje del personaje que es de un color rojo y azul ayudaba a contrastar entre sí y con el fondo. La gorra roja fue añadida para no tener que realizar cabello, cejas y frente. Así como quitar trabajo con la animación del cabello cuando este saltara. Además con la misma limitación gráfica se agregaron características físicas humanas dándole una nariz y bigote prominentes. Este bigote también fue una necesidad técnica porque resultaba muy difícil representar una boca con los recursos de la época. Mario no pertenece al reino champiñón, sino que más bien pertenece a las tierras de las avellanas. Esa misma es la traducción del nombre del pueblo de Tukwila, un suburbio de Seattle donde se programaron las primeras arcades del videojuego de Donkey Kong. Las diferentes especies de tortugas que aparecen en el universo de Mario Bros. reciben el nombre de los copas. Estos son vasallos de Bowser que a su vez es una especie de Copa Dragón. Los copas están basados en los capas, una especie de demonio perteneciente al folclore japonés que habita en los ríos.